Tu sabes que volvió Yo estaba muy enamorado de una chica, fíjese usted Sus padres nunca me dijeron que esa niña era una mujer Pasaron los días y los meses y yo no sabía nada Yo le pregunté mi amor, porque tú me lo ocultabas ¿Quién te robó, mujer? ¿Quién te quitó lo más sagrado de ti? ¿Cuál fue ese loco que te quitó lo que quería para mí? Pero yo voy a seguir enamorado de ti Porque te quiero y por eso no me voy a resistir Pero yo voy a seguir enamorado de ti Porque te quiero y por eso no me voy a resistir No importa lo que haya pasado No importa los problemas que hayan habido Solo sé que te quiero ¿Es que eso no es nada, mi amor? ¡Col! 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 Yo estaba muy enamorado de una chica, fíjese usted Sus padres nunca me dijeron que esa niña era una mujer Pasaron los días y los meses y yo no sabía nada Yo le pregunté mi amor, ¿por qué tú me lo ocultabas? ¿Quién te robó mujer? ¿Quién te quitó lo más sagrado de ti? ¿Cuál fue ese loco que te quitó lo que quería para mí? Pero yo voy a seguir enamorado de ti Porque te quiero y por eso no me voy a resistir Pero yo voy a seguir enamorado de ti Porque te quiero y por eso no me voy a resistir Ay, no, 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 no No me voy a resistir Porque yo a ti te quiero mujer Y contigo soy feliz Ay, no, 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 no No me voy a resistir Porque yo a ti te quiero mujer Y contigo soy feliz Ay, 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 ay No me voy a resistir Ay, 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 ay Gracias.